ahora vamos a ver strawberry o fresa en un bote de 10 mililitros a un 5% de aroma en la base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es sabor real a fresa y nos recomienda entre un 4 y un 6 por ciento bueno vamos a ver cómo está esto y yo wow manera fresa dulzona lo tengo aquí vamos a probarle lo que notas al inhalar es ese dulzor de sabor a fresa claro pero luego se te quedan en el paladar además del dulzor el toque pero muy bajito de acidez es una fresa que madre mía yo no sé yo los pedí yo creo que tuve la suerte de acertar porque ha habido muy buenas recomendaciones y muy buenos comentarios sobre los aromas del format pero también ha habido malos desde luego malos en cuestión de decirme madre mía esto no sabe a lo que dice bueno yo lo digo no sé si que tenía la suerte de acertar con todos los aromas que he comprado me queda uno todavía que es el de almendras por probar pero este y el de almendras es el único que no ha probado todos los demás los he probado vale antes de hacer la revisión los he probado para ver cómo estaban y demás y los tres que he probado de 10 de 10 o sea los he probado esta mañana ya te digo antes de hacer la revisión y no miento esta mañana no ayer los provee antes de hacer la revisión y dije madre mía estos aromas creo que me ha pedido yo por mí me pedía toda la gama de los aromas que tiene pero de momento voy a hacer otro pedido está clarísimo y es que este otro de 10 y yo lo recomiendo fresa dulce con un tope ácido pero el sabor es súper real súper real y vuelvo a decir no me patrocina a nadie los he comprado yo vale y los he comprado pues tanto por las buenas críticas como por las malas críticas vale y vamos a ver a ver estos que dicen que está tan tan de puta madre estos aromas vamos a ver si y igual me ha pasado que con los que dicen bueno vamos a probarlo vamos a probarlo y en serio muy buenas sensaciones este otro de 10 vamos a probarlo